¡Juegos y colores! ¡Qué lindo! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Amiguitos! ¡Y no olvides de suscribirse a nuestro canal! ¡Juegos y colores! ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Me encanta! ¡Rosado! ¡Este es mi color favorito! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Suscríbete al canal! ¡No olvides de coupure de papel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amiguitos! Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Juegos y colores. Juegos y colores. Juegos y colores. Juegos y colores. Amiguitos y no olviden de suscribirse a nuestro canal. ¡Suscríbete! 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 Amiguitos y no olviden de suscribirse a nuestro canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Juegos y colores! ¡Azul! ¡Sí! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Morado! ¡Wow! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Juegos y colores! ¡Amiguitos! ¡Y no olvides de suscribirse a nuestro canal! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Wow! ¡Amiguitos! ¡Y no olvides de suscribirse a nuestro canal! ¡Juegos y colores! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora le pondremos diamantina! ¡Glitter morado! ¡Sí! ¡Glitter color rojo! ¡Glitter azul! ¡Glitter azul! ¡Glitter amarajado! ¡Glitter verde! ¡Glitter verde! ¡Glitter verde! ¡Que nos gracias! ¡Glitter moons así! ¡Qué lindo! ¡Huevas y colores! ¡Huevas y colores!